Pues un obrero de una multinacional con sede en Bugalagrande perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró esta madrugada en la vía al municipio de Andalucía. El joven identificado como Edwin Mondragón Peña se molizaba en un vehículo y por causas que son investigadas por las autoridades de carreteras, sufrió un aparatoso accidente de tránsito. El percance se registró en la madrugada de este lunes en la vía que de Tuluá comunica al municipio de Andalucía en el centro del departamento. Esta persona residía en el municipio de Bugalagrande y era obrero de una empresa y perdió la vida en el lugar de los hechos.